Quédate así, quédate así como estás Mirando las olas y las conchitas del mar Recargada en la palmera Besando tus pies la arena Luciendo tu piel tan bella Que yo quiero acariciar Llenas el mar, lo llenas de inspirar Le das al paisaje un tinte de ensoñación Eres todo el paraíso Bendito Dios que te hizo Preciosa y con el hechizo Que eres la reina del mar Que eres la reina del mar Llenas el mar, lo llenas de inspiración Le das al paisaje un tinte de ensoñación Eres todo el paraíso Bendito Dios que te hizo Preciosa y con el hechizo Que eres la reina del mar Que eres la reina del mar Que eres la reina del mar Ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldado o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldado o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien Quiero ser tuyo sea por maldado o sea por maldado o sea por maldado o cuerde Por esa ley de variación eterna Quise cambiar tu amor por otro amor Quise cambiar el rumbo de la estrella Que Dios me dio de guía y de salvación Quise variar sentir nuevas delicias Y el nuevo palpitar de un corazón Nada encontré mejor que tus caricias Y nada hallé mejor como tu amor Soñaba yo dormirme en otros brazos Y de gozar con nuevos embelesos Y nada allí es mejor que tus abrazos Y nada allí es más dulce que tus besos Soñaba yo dormirme en otros brazos Y nada allí es más dulce que tus besos Allá en la noche callada para que se oiga mejor Amame mucho que hacia mollo Canta el ruiseñor sus penas Canta el ruiseñor sus penas con melancólica voz Amame mucho que hacia mollo Amame mucho que hacia mollo No creas que porque canto tengo el corazón alegre Amame mucho que hacia mollo 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 Solo el infinito sabe dónde te hallas Entre tanta estrella y tantos luceros alguna eres tú Trato de encontrarte en las blancas nubes Puede ser que el soplo del viento te tenga en el fondo del mar Entre las orquídeas estarás dormida O serás el cuento de la fantasía de la irrealidad Solo el ser supremo me dirá algún día Donde tú te escondes que nunca, que nunca te puedo encontrar Entre las orquídeas estarás dormida O serás el cuento de la fantasía de la irrealidad Solo el ser supremo me dirá algún día Donde tú te escondes que nunca, que nunca te puedo encontrar Cuando tú te vayas, te vas en silencio No quiero disculpas, ni quiero palabras forzadas de ti Con un solo golpe, destrozame el alma Así cuando menos, será menos lenta la muerte pa' mí Si me das la espalda, que sea para siempre Y aunque te atormenten los remordimientos No vuelvas jamás Yo no te detengo, tú sabes lo que haces Pero no me cultes Si de hoy pa' adelante te tratan muy mal Yo sé que no puedes mirarme de frente Porque estoy seguro Que al mirar mis ojos Hallarás rencor Eso que pretendes hacerle a mi vida En cualquier idioma Y en cualquier terreno Se llama traición Yo sé que no puedes mirarme de frente Porque estoy seguro Porque estoy seguro Porque al mirar mis ojos Hallarás rencor Eso que pretendes hacerle a mi vida En cualquier idioma Y en cualquier terreno Se llama traición Yo sé que no puedes mirarme de frente Ay cuánto duele Llevar el alma herida Sin la esperanza de llegar a tener Las cosas buenas Las cosas buenas De la gloria de esta vida Cuando se pierden Por culpa de un querer Ya sé que no puedes mirarme de frente Ya sé que tengo La sangre envenenada Que mi cerebro no entiende de razón Que de mi boca No vale la palabra Y tengo piedra en vez de corazón Pero juro que no soy Pero juro que no soy culpable El destino me dio lo que soy Soy el pobre que nunca en la vida Jamás ha tenido consuelo de amor Pero juro que no soy culpable El destino me dio lo que soy Soy el pobre que nunca en la vida Jamás ha tenido consuelo de amor Te doy la brisa de este mundo Te doy la brisa de este mundo Para hacerte un collar Mis canciones serán Te doy mi luna de cristal Que empieza a iluminar Nuestro amor tropical Tejeré con mis sueños La más linda red para ser una hamaca de suave vaivén. Y así, gozar los dos así, enfrente de este mar que meció nuestro amor. Tejeré con mis sueños la más linda red para ser una hamaca de suave vaivén. Y así, gozar los dos así, enfrente de este mar que meció nuestro amor. Que meció nuestro amor. Música ¿Dónde andará, dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo. Nadie la vio, se fue una fresca mañana. Yo la busqué, estaba sola su casa. Ella se fue por el mundo, buscando felicidad. Ya no volverá conmigo, por mi pobreza fatal. Cuídala mucho, Dios mío. Si no ha de ser para mí. Ya no se la haré a nadie. Mejor que sea para ti. Mejor que sea para ti. Cuídala mucho, Dios mío. 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 Cuídala evidente, cuídala mucho. Cuídala mucho, Dios mío. Cuídala mucho, bendita mucho. Cuídala único, uponcia lá Filip kelpocaoloamr. Padre nuestro que estás en los cielos Que estás en la tierra, en todo lugar Mi abuelita se pone a llorar Cuando hermanos y yo bramos mal Y su voz llega hasta tu reino Pidiendo consuelo, pidiendo piedad Ella anhela que no seamos malos Que guíen nuestros pasos y amemos la paz Abuelita, tesoro querido Lucero que alumbras muy cerca de mí Tus consejos son luz en mi vida Tus palabras van al corazón Abuelita, no quiero perderte Linda viejecita, nunca jamás Yo me quiero morir en tus brazos Y que oren tus labios por mí una vez más Abuelita, tesoro querido Lucero que alumbras muy cerca de Dios Tus consejos son luz en mi vida Tus palabras van al corazón Abuelita, no quiero perderte Linda viejecita, nunca jamás Yo me quiero morir en tus brazos Y que oren tus labios por mí una vez más Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Padre nuestro Vive dichosa debajo de los laureles, tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Ven y mi amor, para que de mí te acuerdes, soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Pero jure que en el mundo no tenía padre, soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade, pero jure que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Música Eres el cariño anhelado, el amor esperado. Eres quien me roba la calma. La ilusión de mi alma, lo que siempre esperé. Lo comprendí al sentir tu mirada, como flecha clavada, muy adentro de mí. Eres lo más bello en el mundo, y es cariño profundo lo que siento por ti. Música Y es cariño profundo lo que siento por ti. Música 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 Música